Bien, para esta segunda parte queremos crear una tabla que me permita ver un listado, una tabla de intereses y ver cuánto voy a pagar pago mensual basado en un interés, cuánto sería el total de intereses y el total de gastos en una secuencia de intereses, ¿verdad? Porque pues los intereses en los préstamos fluctúan. Para eso pues continúo en la línea 7 escribiendo lo siguiente, variante de intereses, interest rate, schedule, y le di enter y automáticamente en la línea como que se continúa el formato de las líneas anteriores, por lo tanto debo de darle, podemos sombrear aquí y darle clear, es el clear format, ¿verdad? Para que borre ese formato anterior de los colores y la textura. Escribimos aquí rate en la V, vamos a quitarle esto, supongamos que es más o menos así. Para la 21, vamos a darle clear, clear format, para encontrar el problema rate, en rate le ponemos monthly payment, payment, le ponemos total, total interest, total interest y le ponemos total post. clear format aquí, entonces aquí le podemos decir align left, align right, y en la celda V10 queremos aplicarle una secuencia de porcentajes de 3.00% a 3.25% a 3.25% de interés, después un 4, un 3.50% de interés, y un 3.75% de interés, esa secuencia la quiero repetir, por tanto sombreo, le doy a este comando de aquí, el cuadrito negro, que tenga el cursor en la crucecita negra, y le doy hasta llegar a 8, a 7.25%, vamos a darle 7.25%. Entonces, aquí queremos aplicar, en este caso, va a ser igual a E4, 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 va a ser igual a E5, y va a ser igual a E6, ¿verdad? porque basado en estas datos, en estos datos, y voy a usar insert, perdón, data, what if, data table, esto es un comando que me permite aplicarle basado en este algoritmo, esto es como si fuera un arreglo, en el computador, se le llama array, una secuencia de datos, y esta secuencia de datos, me voy a calcular, y voy a calcular automáticamente el interés, el total de interés, y el costo total, utilizando esa función de data table, como tal, si quiere busque en el help, lo que hace el data table, le doy clic aquí, y en el help, me sale diálogo de help, y podemos escribir aquí, en esta barra de searching, podemos decirle data table, para ver, ¿verdad? lo que hace data table, si no, lo buscamos en el internet, en este caso, sombreamos de la celda B9, a la celda B27, de la celda B9, a la celda B27, y le damos, data, what if, data table, en este caso, en la segunda parámetro, que es la segunda encasillada, donde dice column input cell, le damos, E3, E2, que es el porciento de interés, y ese E2 va a ser fijo, por tanto, el mismo programa, le va a aplicar el valor de F4, valor constante, que son, simplemente los símbolos de dólar, entre la letra y el número, y le doy ok. automáticamente, el programa me, aplica, las cantidades, las distintas cantidades, obviamente, a esas distintas cantidades, le debo entonces, aplicar el formato de dólar, y, tengo mi tabla, de intereses, que es cuestión de ponerla, con sus colores, y letras, con tamaños, en este caso, Merchant Center, aquí, Merchant Center, aumento la letra, un poco, le doy una letra en particular, y le aplico un color en particular, aquí, le doy una letra en particular, aquí, le doy una letra en particular, un cell star, Heading 2, en Heading 2, puedo, en este caso, puedo aplicarle, el background en negro, y, la línea, vamos a cambiarle, la línea, a otro color, a un color, a este color, ok, o si no, la línea, un poquito, más oscura, o más bien, más gordita, y apago, el comando, del borde, también, puedo, el mismo concepto, de background, lo puedo hacer, clic derecho, format cell, format cell, fill, aquí, aquí, y, en font, le damos, lo podemos poner, más negrillo, o bold, y, un poquito, más grande, ahí, la letra, un poquito, más grande, ahí, ahí, mi tablita, me falta, en mi tablita, yo quiero hacer, aquí, en esta sección, voy a ponerlo, un poquito más, reducirlo, para que vea la tabla completa, en esta sección, de los intereses, quiero aplicarle, un apuntador, que cada vez, que yo cambie, el porciento aquí, el porciento se marque acá, de manera de indicar, hacer un indicativo, un apuntador, como tal, vamos a ponerle bold, y ponerle, un poquito más, grande, la letra aquí, podemos darle, doble clic, para que se vea, la letra correspondiente, y aquí, quiero, quiero aplicarle, un apuntador, para eso, debo de sombrear, esta sección, y voy a utilizar, esta parte, de conditional formatting, y, lo que hace, el conditional formatting, tengo una sección, de varias cosas, en conditional formatting, y prácticamente, lo que hace ese comando, es que me aplica, un formato, aplicando el color, fondo, variedad de colores, basado en una condición, podemos aplicar, ese, ese, formato, en este caso, selecciono, la sección, de new rules, bajo new rules, voy a seleccionar, la opción, de format only cell, that contains, y bajo esa sección, me aparece, esta sección de acá, voy a usar, valores en la celda, que sean, entre, o igual a, el valor de la E2, y le doy click aquí, para ir, a marcar, la celda E2, automáticamente, el programa, me la aplica, fija, y constante, y, simplemente, una vez, selecciono, que regla, y que celda, voy a, y que modo, en la celda, y que, que, decisión, voy a tomar, en, en estas, grupos de celda, le doy al, al, botón de format, y el botón de format, me lleva, a, format cells, que es la misma idea, cuando aplicamos colores, en este caso, quiero ponerle un color, de blanco, quiero ponerle un borde, con una letra en particular, con un color distinto, y quiero, aplicarle un color diferente, para que se marque, diferente, en este caso, va a ser así, cada vez que yo aplique, el formato de un porcentaje, se va a cambiar, a, a esta, a este, a este, obviamente, eh, dicen, 399, no está el 399 aquí, por tanto, no se va a ver, pero, si en vez de 399, le pongo 325, pues si, lo va a ver, como tal, voy a hacer una pausa, y, en el próximo video, vamos a finalizar este ejercicio, haciendo otra tabla, en esta sección de aquí, donde, voy a hacer otra tabla, que me permita ver, la vida completa, de ese préstamo de 6 años, eh, gracias por su atención, y mucho éxito. que me permita ver, de ese préstamo de 6 años, y, de ese préstamo, que me permita ver, de ese préstamo de 6 años, y, 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 Gracias por ver el video.